Tener el estudio, me imagino que usted viene con su Biblia, viene con su cuaderno Porque venimos es al estudio de la Torá, amén La Torá que nos da vida, la Torá que trae la revelación del Eterno Dios a nuestro ser Es la Torá la que trae bendición a nosotros Recordemos lo que le dijo por eso el Eterno Dios a Moisés Respecto a la Torá, le dijo que en ella, que en la Torá habría, tendría que la vida Tendría que la vida, que hay en la Torá, la vida Si, hay vida allí porque es la palabra de Dios, entendamos eso La Torá es la palabra de Dios y Él dio su Torá para que nosotros la tuviéramos allí Para poder ser guiados, para poder ser dirigidos en el nombre del Señor, amén Entonces hoy vamos a ver una porción de la Torá que en hebreo se conoce como la porción Nasó, es una palabra hebrea, cierto, Nasó, si, Nasó Obviamente esto lo vamos a entender en español, tranquilo, si, porque yo sé que Pues la mayoría no domina el hebreo, si, y las personas que nos están viendo Tal vez la mayoría tampoco lo, lo, lo tiene Y vamos a ir a la palabra en Números 4 Números, vaya por favor a su Biblia Al Libro de Números, el capítulo 4 Libro de Números, el capítulo 4 Libro de Números, el capítulo 4 Amén Versículo 1 Dice 421, 421 de Números dice Y habló Yahweh a Moisés diciendo Y ahí en el versículo 2, esa primera palabra que aparece en el versículo 22 Es la que le da el nombre a esta porción que vamos a estudiar el día de hoy Si, como dice su Biblia, que dice Toma Otras dicen haz Que otra cosa, que otra palabra hay allí Si, como, además, si, además, bueno La palabra que aparece allí es la palabra naso Que literalmente en hebreo significa levanta, cierto Levanta Y lo que está diciendo el Señor allí en realidad es Levanta, si, levanta a las cabezas de los hijos De Gerson, los Gersonitas Levanta a las cabezas El Señor está pidiendo que se haga como una especie de censo Si, de conteo Sobre todos aquellos hombres que estaban al servicio del eterno Dios Y precisamente de eso es que nosotros vamos a hablar Y el Señor le dice aquí Traduciéndolo al español Como para que quede más entendible Dice Haz también el censo Dicen algunas versiones, no Si Haz también el censo de los hijos de Gerson Por sus casas paternas Por sus familias Los alistarás de 30 años en adelante Hasta 50 Todos ellos entrarán en la milicia del servicio de la morada o de la tienda de reunión La tienda, la morada, ¿de qué? De reunión El Señor le está dando una orden a Moisés Y el Señor está preparando a un grupo de personas específicos Para que sean los que entren a formar parte del servicio en la casa de Dios Y es un llamado que el Señor está haciendo en ese momento Y obviamente esto tiene que ver con nosotros también Porque nosotros podríamos llegar a pensar ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Esto es una historia que sucedió hace muchos siglos Y ya no tiene ningún peso sobre nosotros No, lo tiene Porque así como en los tiempos de Moisés En este tiempo también tiene que levantarse personas Que estén dispuestas a servir a la casa del Señor Amén Que están dispuestas a servir a la obra del Señor Que están dispuestas a servir al eterno Dios Es el servicio a Él Y nosotros estamos aquí entendiendo esa verdad Y es un llamado No piense que ese servicio solamente era una necesidad En los tiempos de Moisés Para el tiempo de Moisés lo hubo Y hubo personas que respondieron a ese llamado Pero hoy ya Moisés no está Y no están aquellas personas Pero si estamos usted y yo Y así como hubo personas que respondieron Al llamado que el eterno Dios hacía Para entrar a conformar las filas del servicio En la tienda de reunión En la obra de Dios Pues hoy nosotros también mis amados hermanos Debemos entender que ese llamado está latente Para nosotros Amén Amén Entonces Dice aquí el versículo 23 Los alistarás De 30 años en adelante hasta 50 años Esa era la edad en que se servía En el servicio del eterno Dios Para aquel entonces Entre los 30 y qué Y los 50 años Es decir que un hombre estaba plenamente preparado Para empezar a desarrollar su obra ministerial En el templo A partir de qué edad De los 30 años A partir de los 30 años Por eso no es coincidencia Que el nuestro Señor Mesías Yeshua Haya empezado su ministerio A qué edad A los 30 años Él empezó el ministerio Ahí estamos viendo mis amados Que él estaba cumpliendo aún Con aquello que está estipulado O que estaba estipulado por ley Que los que se dedicaban al ministerio Y que se iban a dedicar al sacerdocio Y a ministrar en el templo Debían tener 30 años Y a pesar de que nuestro Mesías Era de la tribu de Judá Porque dice la Biblia Que Mesías El Mesías Yeshua Jesucristo Él era descendiente del linaje De la casa de David De la tribu de qué De Judá Y a pesar de que Él era la tribu de Judá Él ejerció el sacerdocio Nuestro Mesías Porque nuestro Mesías Fue Rey Nuestro Mesías Fue Sacerdote Y nuestro Mesías Fue Profeta Él cumplió Todos los requisitos Por eso es que En Lucas 3.23 Encontramos Ese detalle Y por eso Lucas Es específico En decir La edad En la que El Señor mismo Empieza Empieza Su ministerio Dice Lucas 3.23 Búsquelo por favor Lucas 3.23 Dice Yeshua Al comenzar Su ministerio Al comenzar Su ministerio Y la palabra ministerio Es Servicio ¿Qué es ministerio? Servicio Cuando hablamos Del ministerio Estamos hablando De qué De servicio De servicio Por lo tanto Un ministro Del Señor Es un qué Un servidor Del Señor Yeshua Al comenzar Su ministerio Él era De 30 Años ¿De cuántos años? De 30 Años Hay una conexión Inmediatamente Con lo que Está diciendo La Torah La Torah Ha hablado Que todos los que Se dedicaban Al ministerio Si Que todos los que Entraban A ser parte Del servicio De la casa De Dios Debían Tener 30 Años Para empezar Era su grado De madurez Y allí Dice la palabra Él era De 30 Años Cuando comenzó Su ministerio Hijo Según se creía ¿De quién? De José Hijo De Elí Hijo Según se creía De José Ahora cuando dice Hijo Según se creía Yo quiero aclarar allí Porque muchas versiones Dicen así ¿No? Según se creía ¿No? Como que Como que hay una duda ¿No? Y esa palabra Ha sido traducida así Su Biblia dice así ¿Cómo dice su Biblia? Si lo dice así Porque es bueno Que nosotros Vayamos viendo esto ¿Si? Según se creía Y por eso estoy tratando De leer ¿Si? De acuerdo a como lo traducen La mayoría de las versiones Según se creía Según parecía ¿Si? Pero la palabra que aparece allí En esa parte donde dice Según se creía Es la palabra griega Nomiso Nomiso En griego Nomiso Y nomiso En griego Significa Literalmente Significa Por ley Porque nomiso Viene de Nomos Y nomos Es Ley En griego ¿Si? Cuando hablamos De la ley de Dios De la Torah de Dios Comúnmente se usa La palabra En griego La Torah Cuando hablamos de Torah Estamos diciendo En hebreo Torah Eso es hebreo Torah Que es la instrucción O ley de Dios Torah Torah Por eso aquí Hablamos mucho ¿De qué? De la Torah De la Torah Es una expresión Hebrea Hebrea Que significa Instrucción Que ha sido traducida Como Ley Cuando usted ve La Biblia Cuando habla de la ley De la ley De la ley Se está refiriendo A la Torah En hebreo Y esa palabra Y esa palabra Hebrea Fue traducida Al griego Como la palabra Nomos Nomos Ley Nomos Ley Y nomiso Viene de nomos Y nomiso Significa algo Legalmente constituido Es decir Que si nosotros Leemos De acuerdo a lo que Está diciendo El texto griego Dice Hijo Legal De José Hijo De Elí Hijo Por legalidad Hijo Por ley De quien De José No es que Se creía Como que Como que ponen eso En duda Como que Pues si Obviamente José No fue El padre Natural Del Mesías De Yeshua Pero si fue su padre Legal Si Si fue ese padre Legal Porque lo tomó Como su hijo Si Lo crió Como su hijo Es como aquí Cuando una persona Adopta a un niño Esa persona A pesar de no ser El padre natural Es su padre Legal Si Y tiene toda La legalidad Sobre ese Sobre ese hijo Yo Indiscutiblemente José Tuvo esa legalidad Sobre quien Sobre el Mesías Y por eso es bueno Aclarar esas cosas Porque a veces Hay algunas traducciones Como que No No nos dan La información Total Y puede generarse Incluso en nosotros Cierta Duda Porque si usted lee Allí lo que dice Su Biblia Hijo Según se creía No como Puede surgir Algún tipo de que De duda Pero si nosotros Traducimos La palabra Nomiso Que significa Legalidad Legalidad En griego Nomiso Al español Legalidad Entonces Hijo Legal De José Hijo de Elí Amén Ahora bien Estamos viendo Entonces Que ya En esta En esta porción De la Torah Que estamos leyendo Allí En números Capítulo 4 Volvamos a números Capítulo 4 Estamos viendo Ya un reflejo De quien Del Mesías Porque todo Lo que se escribió En la Torah Se escribió Respecto a quien Al Mesías Por eso la Torah Es un testimonio Del Mesías Y por eso el Mesías Está encuadrado Con la Torah Está enmarcado En la Torah Ahora bien Sigue diciendo Números Capítulo 4 Versículo 24 Dice En adelante Dice Números 4 24 Dice Este Será el trabajo De las familias De Gersón Respecto al servicio Y al transporte Transportarán Las cortinas Del tabernáculo Y la tienda De reunión Su cubierta Y la cubierta Si Que está Por encima De él Y la cortina De la entrada De la tienda De reunión También las cortinas Del atrio La cortina De la entrada Del atrio Que está Alrededor Del tabernáculo Y del altar Sus cuerdas Todos los utensilios De su servicio Y todo lo que se debe hacer Con ellos Así servirán Todo el trabajo De los hijos De Gersón En todos sus cargos Y en todos sus servicios Será según el dicho De Aarón O lo que Declare Aarón Y sus hijos Y les asignarán La custodia De toda su Carga Tal es el servicio De las familias Gersonitas En la tienda De reunión Sus deberes Estarán En mano De Itamar Hijo Del sacerdote Aarón Es decir Que este era Un grupo De personas Que había sido Designado Para ayudar En las diferentes Labores Que se requerían En que En la casa De Dios En el lugar De reunión Estaban los sacerdotes Juntamente con Aarón Y sus hijos Ellos estaban Ejerciendo el sacerdocio Pero Aarón Y sus hijos No eran los únicos Que iban a servir Sino que se les colocó Al lado de ellos Unos ayudantes Personas obviamente Calificadas Personas escogidas Por el eterno Dios Para que se dedicaran A ayudar En la obra Del Señor Y esto nos deja Ver a nosotros Algo muy tremendo Que la obra No depende De un hombre Meramente O de un pequeño Grupo de personas Que la obra Es una responsabilidad De quien De todos Y todos Estamos llamados A participar De la obra De Dios Porque si el Señor Le permitió a usted Conocer Su benevolencia Conocer Su misericordia Conocer Su salvación No es solamente Para que usted Se apaciente A sí mismo Sino para que usted Se vaya desarrollando Al grado Que usted Se convierta En un instrumento De bendición En las manos Del eterno Dios Y todos los que Estamos aquí Estamos llamados A ser instrumentos De Dios ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo Levante su mano allí Y diga conmigo Yo soy Llamado A ser Instrumento En las manos De Dios Amén Somos instrumento Amén Voy a usar una expresión Que puede sonar Un poco fea Pero el Señor No nos ha llamado Solamente a calentar Un asiento No sé si me hago entender O sea no es malo Que usted esté sentado allí No es malo Que usted esté recibiendo Porque para dar hay que Recibir Uno solamente da De lo que tiene Yo no puedo dar Si no tengo que dar Y obviamente es necesario Que usted esté allí En esta posición En la que se encuentra Recibiendo Pero con que propósito Recibimos Para dar Nos formamos Y recibimos Para dar Esa fue la bendición Que Dios le dio a Abraham El Señor le dice A nuestro padre Abraham Le dice Te bendeciré Le dijo el Señor a Abraham Nuestro patriarca Le dijo Te bendeciré Para que seas De bendición Ese es el propósito Porque la bendición De Dios Viene sobre nosotros Para que nosotros La impartamos a otros Esto se trata De un De un recibir Y de un Dar Damos Porque hemos recibido Y si el Señor Nos ha bendecido Entonces Damos Así funcionan Las cosas En el reino de Dios Por donde usted lo vea ¿Por qué nosotros Ofrendamos Y diezmamos? Porque el Señor Nos saque Bendecido No podríamos Ofrendar Ni diezmar Si el Señor No nos hubiera Bendecido No ofrendamos Ni diezmamos Para que el Señor Nos dé Eso es una Eso es un error Que a veces tenemos Voy a dar Para que el Señor Me bendiga No Yo no doy Para que el Señor Me bendiga Porque no soy yo El que mueve La mano de Dios Hay gente que dice De una ofrenda Y mueve la mano A Dios Como si yo la tuviera Entumida No el Señor No tiene su mano Entumida La esencia Del eterno Dios Es dar Y desde un principio Desde que el Creó al hombre Lo creó En abundancia Y bendición Dándole todo Por eso lo que el hombre Tenía que hacer Lo mínimo Era honrarle A él Y así mismo Es la vida Aún en lo espiritual Recibimos La palabra Recibimos El alimento El maná Que viene de lo alto El pan de vida Recibimos La palabra Que nos nutre Que llena nuestra vida Que llena nuestra alma Que llena nuestro ser Lo recibimos Para que Para dar No solamente Para quedarnos Y llenarnos Y llenarnos Uy que buena La enseñanza Y que buena La palabra Y yo estoy Aprendiendo Y estoy Recibiendo Y recibo Y recibo Pero no doy Que sucede Si uno solamente Se dedica A comer Y comer Y comer Y no pone Toda esa energía Porque el alimento Es que Energía Para nosotros O no Para que nos alimentamos Para reponer Que Energías Y esa Y comemos Y comemos Y no somos Productivos Toda esa energía Acumulada Nos va A enfermar Nos va a enfermar Por tanto Nosotros tenemos Que entender El llamado Que el Señor Nos hace Entonces En números Capítulo 4 En la porción Que estamos viendo Nasó Si El Señor Le pide A Moisés Que haga Un censo De todos Aquellos Que se van A dedicar Al servicio Aquellos Que tienen En su corazón Realmente Dedicarse Al servicio Y yo pregunto En esta noche ¿Cuántos quieren Servir al Señor? Uy no Pero no me dejen Morir por favor ¿Cuántos quieren Servir al Señor? Ay Padre Santo Es que A veces como que Me asusto ¿No? Y esto Lo podemos comparar Con lo que dice Efesios Capítulo 4 Vaya por favor A su Biblia Efesios Capítulo 4 Recuerde que Nosotros estudiamos La Torá Aplicando La que A nuestra vida Desde la perspectiva Del Mesías Y de lo que Hablaron los apóstoles Esa es la correcta Interpretación De la Torá La correcta Interpretación De la Torá De la ley De Dios Es Haciéndola Conforme Conforme A la enseñanza Del Mesías Y a los Apóstoles Si hacemos eso La Torá Mis amados Adquiere un poder Tremendo En nosotros Y nunca Vamos a pensar Que la Torá Está abolida Sino que la Torá Es nuestra Vida Amén Entonces Trayendo eso Que dicen números A nuestro contexto Efesios Capítulo 4 Dice El apóstol Pablo Dice Lo tiene ya Tiene Efesios Capítulo 4 Dice Yo pues Prisionero Del Señor Les exhorto Que anden Como es digno Del llamamiento Con que ustedes Fueron Llamados Pablo Habla Si Y habla Como un prisionero Del Señor Y no porque el Señor Lo tenía encarcelado Sino que Habla Precisamente De todo Desde su experiencia De lo que Él ha tenido Que vivir Si hubo un apóstol Sin decir que Los otros No lo fueron Si hubo un apóstol Que fue perseguido Y le tocó Sufrir Muchos azotes Por la causa Del Señor Fue Pablo Sin embargo Pablo sabía Que de una u otra manera Él estaba recibiendo Lo que había Sembrado Ojo con esto Él estaba recibiendo Lo que había sembrado Porque antes de Convertirse Pablo Al Señor O antes de Volverse al Señor Pablo Si cuando el Señor Se le revela El Mesías Y Yeshua Se le revela Antes de eso De esa revelación Gloriosa Pablo Perseguía A todos Aquellos Que eran Disípulos Del Mesías De Yeshua Y fue perseguidor Y estuvo de acuerdo Y fue el que aprobó La muerte De Esteban Varón de Dios Que murió Apedreado Debe ser una muerte Muy cruel Morir A punta de piedra Man Sin embargo Cuando Esteban Estaba allí El testimonio De este hombre Las últimas Palabras No Uno Yo a veces Digo Señor Yo no sé Cuando tú me vas A llamar a mí Uno considera Que está Que uno está Joven Y que todavía Está lleno De vitalidad Y puede pensar Que uno Uff Todavía le faltan Años Por vivir Pero uno No sabe Si Pues no es que yo sea Un adolescente Pero pues Tengo 43 años Creo que todavía Estoy De hecho me siento En mi mayor fuerza Mi mayor Como en mi mayor Vitalidad Le doy gracias Al Señor Pero uno no sabe Y a veces Yo pienso Señor ¿Cómo será Ese momento Mío No No lo sé ¿Qué va a pasar En ese último momento? ¿Cuál será Mi último pensamiento Y mis últimas Palabras? Y cuando uno Ve por ejemplo Los últimos Instantes De la vida De Esteban Quien está Siendo Apedreado Y lo matan A punta de piedras ¿Qué dice Esteban? Veo el cielo Abierto Y veo Al hijo Del hombre Sentado A la Diestra Del Dios Todopoderoso O sea Yo creo Que Esteban En mi parecer Ni siquiera Sintió Cuando le estaban Pegando Cada pedrada Porque Su espíritu Estaba Veo la gloria De Dios Eso es una práctica Que debe Que debe desarrollar Que debe desarrollar El creyente A nosotros A veces nos pasa Se me quebró la uña Ya lo veo Todo oscuro Ya negro Nubarrones Se me vino Se me vino El mundo Encima La catástrofe El apocalipsis Por una uña Partida ¿No? Si Se me perdió El celular Me morí ¿No? Si Me quedé Sin celular No Ya no tengo vida Hoy estamos Viviendo Unos tiempos Muy diferentes A los que vivieron Los apóstoles Y allí estaba Pablo Contemplando Y admitiendo La muerte De Esteban Y Pablo persiguió A muchos Pero cuando el Señor Le llama a Pablo Deja de ser Un perseguidor Para convertirse En un Perseguido Y Pablo es consciente Que él había Sembrado Mucha persecución Había sembrado Muerte Aún Y por eso Pablo sabe Que de una u otra Manera Como dice él Y todo lo que el hombre Sembrare Eso mismo Cosechará Toda actitud Que usted Siembre Mi amado Esa actitud Va A recibir A cosechar Y por lo general Uno siembra Una semillita Chiquitica Y usted Recoge Es un árbol Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que lo que uno siembra Lo recoja multiplicado Por eso es mejor Siembre amor Siembre perdón Siembre misericordia Para que cuando tengan Que tener misericordia De usted La tengan Para que cuando tengan Que perdonarlo Lo perdonen Porque a veces Los seres humanos Somos Bien Descarnados ¿Cierto? De una vez Vemos algo De una vez Ya Vamos con toda Pero eso si Queremos que cuando nos pase A nosotros Todo el mundo Si Tenga misericordia Si nos perdonen Ahí si Ojo con eso Y Pablo Sabía eso Y Pablo Entendiendo Su condición Él no renunció A esto Él no dijo No pero ahorita En el Señor Me va a tocar Que empezar a recibir Pura persecución Porque yo lo que hice Fue perseguir Y perseguir A los creyentes Y cuántos sufrieron Por causa mía Y ahora me va a tocar Que recibir De la misma medicina No yo a esto No le jalo No Él estuvo dispuesto Porque él había entendido Cuál era el llamado Que el Señor Le había hecho Y él había entendido Que él era un instrumento útil Por eso Eso fue lo que Eso fue lo que De una u otra manera Lo que el Señor Le mostró A A este hombre Que fue a orar por Pablo A Cuando Pablo quedó ciego Quedó Sin vista A Ananía A Ananías No era que se llamaba Cierto Ananías Gracias porque ustedes Me ayudan a elaborar El mensaje Si Si Y si cometí un error Es culpa de ustedes Y él va y le dice No Ve y ora Por Por Saulo Por Pablo De hecho el Señor Le tiene que hablar Porque imagínese Lo que él entiende De Pablo Es que él ha sido Un que Un perseguidor Y él diga Que tal que yo llegue A la casa de ese hombre Y de una vez me atraviese Entrando me atraviese Ve Y ora por él Porque ese es Un instrumento útil Para mí Porque lo Lo voy a usar Y el Señor Le muestra a él Y por eso Cuando Cuando Ananías Llega a la casa De Pablo Él se aseguró De entrada Apenas estaba entrando Hermano Pablo Le dijo Hermano Por si algo Y oró Y cayeron Sus escamas Y él le dice Y él le dice Crees Y Pablo Sí creo Entonces Ananías Le dice Entonces ¿Por qué te detienes? Ve Y bautízate En el nombre Del Señor Es decir Da tu paso De una vez Porque tú Tú eres un instrumento Que el Señor Va a usar Y así como Pablo Cada uno De nosotros Somos instrumentos Que el Señor Va a usar Amén No importa la edad Alguno podrá decir No hermano Pastor pero el Señor Si me usará a mí Yo ya Ya pasé La edad El Señor Nos usa Sea cual sea Nuestra condición Sea cual sea Nuestra situación Él nos usará Amén Él lo hará Para el Señor No era imposible Usó Abraham Como dice La carta A los hebreos Un hombre Que estaba Ya casi Muerto Lo describe La carta A los hebreos Un hombre Que estaba Casi muerto Lo usó el Señor Para traer Una generación Bendita Para traer Una simiente Por la cual Nacería El Mesías Es decir que La simiente Del Mesías Es una simiente Sobrenatural Y nosotros Somos parte De esa simiente Somos parte De la simiente Sobrenatural Amén Iglesia No dependemos De nosotros Dependemos del Señor Y dice él aquí Versículo 2 Con toda humildad Y mansedumbre Sopórtense Con paciencia Unos a otros Todos somos Todos estamos Llamados Al ministerio A servir al Señor Y cada uno De nosotros Somos útiles En la mano Del Señor Y cada uno De nosotros Somos Un instrumento De bendición Para él Por eso Tenemos que Aprendernos A qué A soportarnos Los unos A los otros Mire la persona Que está a su lado Allí Dígale vea Sopórteme Ahí le hablan Sopórteme Si yo sé Que hay a unos Yo sé que a veces Necesita mayor paciencia Con unos Que con otros Yo lo sé Pero todos Somos instrumentos En las manos Del Señor Si Todos somos Instrumentos Y espero Que usted Sea un buen Instrumento En las manos Del Señor Amén Todos somos Instrumentos Sopórtense Con paciencia Con toda humildad Y mansedumbre Sopórtense Con paciencia Unos A otros En amor Uy Que ese ya No me lo aguanto Sopórtelo Porque ese es Un instrumento De bendición Si Ay pero es que Me cae Pesado Con paciencia Sopórteme Por eso es que La iglesia dice Soporte Soporte Si Con paciencia Solicitos En guardar La unidad Del Espíritu Precisamente Por eso Tenemos que Aprendernos A soportarnos Los unos A los otros Para que la unidad En el Espíritu No Se fracture No se quiebre Lo fácil Es coger Y empezar A echar A todo el mundo Este aquí Este acá Pero estamos Quebrantando La unidad Del Espíritu No se trata De eso Se trata De que A pesar De La situación Nos Soportamos Los unos A los otros Y sigue diciendo La Escritura Allí Solicitos En guardar La unidad Del Espíritu En el vínculo De la paz En paz No en peleas En un mismo cuerpo Y un mismo que Espíritu Como fueron llamados En una misma esperanza De su vocación En un solo Señor En una sola fe Un solo Señor Una sola fe En un solo Señor ¿Quién? El Mesías Yeshua Una sola fe Amén ¿Cuál es nuestra fe? La palabra Del Eterno Dios Es una sola Esa es nuestra fe Nuestra fe Está allí En la palabra Del Eterno Dios En un solo En un solo bautismo En el bautismo De nuestro Mesías En quien nosotros Hemos sido ¿Qué? Bautizados Si por eso Cuando Ananías Le dijo a Pablo ¿Qué esperas? Cuando ora por él Y Pablo Recupera la vista Porque Pablo Había quedado Como ciego Por la Por el encuentro Que tuvo Sobrenatural Con el Señor Cuando él Recobra la vista Y le dice ¿Crees? Si creo Claro que si Estoy acá Entonces Ananías Le dice ¿Qué esperas? Entonces Ahora ve Y bautízate En el nombre Del Señor Yeshua Ve y bautízate Invoca su nombre O sea que lo mandó A que se bautizara En el nombre De Yeshua El Mesías Por eso Un solo bautismo Un mismo bautismo Un mismo Dios Y Padre ¿Quién? Yahweh Nuestro Creador Un mismo Dios Y Padre De todos El cual es Sobre todos Y por todos Y en todos Pero a cada uno Ojo con eso A cada uno A cada uno De nosotros Le fue dada La gracia Conforme A la medida Del don Del Mesías A cada uno Le ha sido Dado Una gracia Un carisma Si Le ha sido Dada Una gracia A cada uno De acuerdo A la medida Del don Del Mesías Es de acuerdo A ese Don Del Mesías Es decir De acuerdo Al Mesías Porque nosotros Somos un cuerpo Y a cada uno Se le ha dado Una medida Es decir Se le ha dado Una que Una facultad Esa medida Es una facultad O se le ha dado Una función Así como Así como Los dedos De la mano Tienen una función La mano Tiene una función Los brazos Tienen una función Y cada parte De nuestro cuerpo Tiene una función Cada miembro De nuestro cuerpo Es que Necesario O no Si Es necesario A menos de que A usted lo toque El enemigo Y empiece A deformarse El cuerpo No, ya no quiero Tener la nariz Ni las orejas Nada de esto Pero cada cosa Si Es Funcional Y es necesaria Cada parte De nuestro cuerpo Hay gente que se deforma Su cuerpo Usted no ha visto Y esa es como La moda Estaba viendo Un tipo que quiere Parecerse una calavera Y yo Si quiere parecer Una calavera Pues que muera Va a quedar idéntico Pues si Si Y se mandó A quitar La nariz Y se ha hecho Una cosa Las orejas Terrible Eso no es valorar Eso es No valorarse Porque es atentar Contra el cuerpo Que es templo Del Espíritu De Dios Y usted y yo Tenemos que Administrar correctamente Nuestro cuerpo Tenemos que velar Por él Y mantenerlo Lo mejor posible Porque nuestro cuerpo Es templo del Señor Amén Amén iglesia O con eso Y por eso Así como el cuerpo Cada parte Es funcional Y es necesaria En nuestro cuerpo También Perdón En el cuerpo Del Mesías También Es decir Que en el Mesías Cada persona Tiene que Una función Una medida Y sigue diciendo acá Por esto dice Versículo 8 Cuando subió A lo alto Quien subió A lo alto El Mesías Se llevó consigo La cautividad Y dio dones Y dio dones A los hombres Claro Cuando él Resucitó Y ascendió Él mismo tomó Toda cautividad Quiere decir Que si las personas Continúan cautivas Fue porque quisieron Y rechazaron El recibir La oportunidad De ser libres De toda Cautividad Porque lo que Mantiene cautivo Al hombre Es el pecado Y por eso Él tomó La cautividad Se llevó Consigo La cautividad Cuando él Subió A lo alto Mira lo que Hizo el Mesías Se llevó Consigo La cautividad Todo ese pecado Toda esa maldición Que estaba Sobre su vida Toda esa situación Que le era adversa El Señor La tomó Crea que La tomó Somos libres Pero eso ya No somos cautivos Ya no somos esclavos No estamos Bajo cautividad Por eso Dice la palabra Que nosotros Seremos Entonces Ya no seremos Como los cautivos Sino que seremos Como los que Cantan Y aquellos Que sueñan El Señor Ha hecho Volver Nuestra cautividad Ha hecho Que nuestra cautividad Sea que Quitada Por eso Nosotros somos Esa acción celestial Somos ese Israel Que el eterno Dios Está formando Y Él está Haciendo volver Sobre nosotros El gozo Está haciendo Volver Sobre nosotros La esperanza Porque de nosotros Quitó toda cautividad Por eso Nosotros Seremos Como los que Sueñan Y como los que Cantan Como los que Ríen Amén Eso no son Palabras Meramente bonitas O palabras Positivas Nada más Esa es la realidad De su vida espiritual Por eso No permita Que Satanás Le gane Ventaja No permita Que situaciones Que pueden Venir a su vida Lo vuelvan A poner A usted En cautividad Porque eso Lo que quiere Satanás Satanás No quiere Dejar Que usted Que usted Libre Él va a hacer Todo lo posible Para que usted Vuelva a quedar En cautividad Y va a usar Una cosa Y si esa No le sirvió Va a usar Otra Y no va A descansar Y le puedo Profetizar Una cosa Y se lo voy A profetizar Mientras usted Tenga vida Satanás No va a descansar Para quererlo Cautivar Y no se lo Profetizo Porque es lo que Yo quiera que pase Es que esa Esa es la realidad Pero El avisado Dice la Biblia Ve El peligro Y se aparta Por tanto Cuando yo veo Que Satanás Está levantando Una situación Contra mi vida En vez de dejarme A chicopalar Para que Él tome Control De mi vida Y me mengue Y me mengue Y me voy menguando Y menguando Espiritualmente Lo que debo hacer Es que Fortalecerme En el Señor Eso es lo que Tenemos que hacer Pero es que A veces Nos dejamos Hermano Y Satanás Es muy sutil Y él va a usar Las cosas Él va a usar Él sabe Cuál es el lazo Cuál es la trampa Que debe poner A cada uno De nosotros Si Usted no crea Mis amados Que Satanás No nos conoce Nos conoce Satanás Tiene sus huestes Y las huestes De Satanás Mantienen Sobre nosotros Vigilantes A ver Cómo es que Somos nosotros Y Satanás Nos tiene Más que estudiados Y él sabe Mi debilidad Y por eso Satanás Siempre 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 Pondrá Su lazo Su trampa Conforme a mi debilidad Conforme a su Debilidad Y por ahí Donde Satanás Siempre estará ¿Qué? Golpeando Tirando No, no pude Ahorita Pero vuelvo Y le pongo Y vuelvo Y le pongo La carnada Y él lo va a descansar Porque él sabe Que tiene poco tiempo Satanás No está preocupado Por poner Lazo O trampa Sobre aquellos Que ya tiene Cautivos Ya los tiene Cautivos Pero él no va a permitir Que usted y yo Que estamos Saliendo De la cautividad Nos vayamos Así como Como así Tan fácilmente Él va a intentar Pero sobre nosotros Y en nosotros Opera Alguien que es mayor Y en nosotros Está El Espíritu De Dios Amén Por eso no se dejen Mis amados Siga adelante En el nombre Del Señor No permita eso Él ya llevó La cautividad Amén Diga conmigo El Mesías Se llevó Mi cautividad Y me ha hecho Libre Amén Somos libres En el nombre Del Señor Por eso tenemos Que permanecer En esa libertad No permita Que alguna cosa Se levante En medio de usted De su vida Para quitarle Esa libertad Con la que el Señor Ya la ha hecho Libre Subió a lo alto Amén Eso lo hizo el Señor Se llevó consigo La cautividad Y dio dones A los hombres Porque solamente Una persona libre Es la que puede ser Instrumento De bendición Y dice acá Que quiere decir Esto De que subió Dice el versículo 9 Sino que también Que descendió A las partes Más bajas Es decir A la tierra Descendió A las partes Más bajas O sea A la tierra Ojo El texto no dice Que descendió A las partes Más bajas De la tierra El texto El texto dice Que descendió A las partes Más bajas Es decir A la tierra Porque cuando Él descendió Donde estaba Su trono Donde estaba Su gloria Su morada Con el mismo Padre celestial Y él Dejó Su morada De gloria Con su Padre eterno Y descendió Y cuando Descendió A esta tierra Se hizo Hombre Humillándose A sí mismo Hasta la muerte Y muerte De cruz A veces Este texto Lo usan Para decir Que cuando Dice que Descendió A las partes Más bajas De la tierra Que fue Que él Estuvo En el centro De la tierra Donde está El infierno Eso es Incorrecto En el centro De la tierra Hay un gran Cúmulo Hay un núcleo Allí Que hierve Sí Es un núcleo Allí Que hay una presión Enorme 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 Como usted y yo No la imaginamos Y todo eso Y allí se está Comprimiendo Y ahí se está Fundiendo Todo esto Pero eso Todo es un Efecto Físico Eso no tiene que ver Con lo espiritual Hay gente que enseña Que el infierno Está en el centro De la tierra El infierno No es un lugar Que está Localizado En la tierra El infierno Es un lugar Real Que ese lugar Se conoce Como el lugar De tormento Pero es un lugar Espiritual De nivel Espiritual De naturaleza Espiritual No física Ojo con eso Y allí van Las almas Que No quisieron Obedecer Al eterno Dios Que no quisieron Vivir en la plenitud De la gracia De Dios Y allí Son atormentadas En conciencia Su conciencia Les atormenta Pero ese no es el tema Pero les Les aclaro eso Entonces Él obviamente Para poder ascender Primeramente Había tenido Que Descender Y él Ascendió De esta tierra De la muerte Misma Salió Y ascendió Hacia los cielos Llevándose consigo Toda Cautividad Y dice el versículo 10 El que descendió Es el mismo Que subió Ah El que descendió A donde A la tierra Es el mismo Que subió Por encima De todos los cielos Para llenarlo Todo Cuanto le dan la gloria Al Mesías Y él mismo Ojo con esto El Mesías Él mismo Constituyó A unos Que Apóstoles A otros Profetas A otros Evangelistas A otros Pastores Y a otros Maestros A fin De capacitar Al pueblo De Dios Para la obra Del servicio Para la edificación Del cuerpo Del Mesías Es decir Que el mismo Señor Fue el que Constituyó A sus Instrumentos De bendición Y lo hace Con un propósito Que el cuerpo Del Mesías Sea que Edificado Es decir Sea construido Sea levantado De este modo Todos llegaremos A la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón Que Perfecto A un varón Que Perfecto La palabra Perfecto En griego Que aparece Allí La palabra Perfecto Que aparece Allí En su Biblia Su Biblia Dice Perfecto Sí Dice Perfecto La palabra Griega Que aparece Allí Es la palabra Teleios Teleios La palabra Teleios Viene Del griego Telos Que significa Fijar un punto Y uno Para que Fija un punto Pues Por lo general Se fija un punto Que era un punto De llegada O lo que nosotros Llamamos Una Meta Ha visto que cuando los corredores Salen Parten Ellos tienen que Un punto Fijo Al que tienen que llegar Y solo hasta que llegan a ese punto Pueden decir que han terminado que La carrera Y eso lo vemos En el ciclismo Lo vemos en el atletismo Y en muchas disciplinas Deportivas Eso es Teleios Es decir que la perfección En realidad Tiene que ver con el alcanzar Las metas Obviamente nosotros tenemos Una meta ulterior Una meta gloriosa Una meta poderosa Y esa meta ¿Cuál es? ¿Cuál es la mayor y más grande De nuestras metas? ¿Cuál tiene que ser? El punto que fijemos ¿Cuál? Nuestro Mesías Llegar Al encuentro De Él Estar con Él Estar en su reino Esa es la meta Final Pero nosotros Vamos teniendo Metas Volantes Metas Que vamos cumpliendo Y cada uno De nosotros Se tiene que poner Metas en el Señor Para crecer Para medir Nuestro crecimiento Debe haber metas Usted ve que por ejemplo No hay ninguna compañía Que crezca Si no se pone Metas La meta para este año Yo trabajé Antes de dedicarme Al ministerio Al llamado Que el Señor me dice Yo trabajé En tres grandes compañías Una de ellas Uno de los bancos Más prósperos Y más grandes De Colombia Trabajé yo Otra Una de las aseguradoras Más grandes De Colombia Más poderosos De Colombia Y otra Una de las multinacionales Más grandes Y conocidas A nivel mundial De hecho Creo que es Una de las marcas Más reconocidas Si En el mundo Tuve la oportunidad Y en los tres Siempre se fijaban Metas La meta del mes Ay Dios mío Va a ser esta Y uno Iba midiéndose Día a día Bueno Es tanto La meta del mes Lo que hice hoy Si está dentro Del promedio Que me permite Alcanzar Esa meta del mes Si estaba por debajo Entonces al otro día Había que Hacerle Porque pues Tengo que subir El promedio Para que al final De la meta Lo pudiera cumplir Y cuando uno Cumplía esa meta Y uno pasaba El rango De la meta Uy Eso se veía reflejado Cuando llegaba La quincena Cuando le llegaba El pago a uno Uy ¿Cumpliste la meta? Uy claro que sí Tenga Su bonificación Su pago Y todo eso Y en los tres Y siempre era así Siempre era así Con metas Con metas Con metas Y estas entidades Siempre se ponen Metas Y nosotros también Deberíamos ponernos metas Sobre todo metas Personales En lo espiritual ¿Cuánto estoy creciendo Espiritualmente? En la oración Cada día Ampliar el rango De la meta En el aprendizaje De la palabra ¿Qué tanto estoy avanzando En mi aprendizaje De la palabra? Si estoy aprendiendo Si me estoy dedicando Si estoy haciendo Por lo menos una meta Me voy a entrar A las escuelas De la iglesia Eso es una meta Porque es por Es a través de esas cosas Que no es que Lo estoy haciendo propaganda ¿No? Por hacer una propaganda No, es que Voy a crecer espiritualmente Y me voy a meter En las escuelas De la iglesia Porque quiero crecer Más en el conocimiento De la palabra Y eso me permite Entonces uno se hace Metas Uno se propone metas Y a medida que uno Va adquiriendo las metas El crecimiento de uno Se va dando Y en la parte espiritual Nosotros sí que Debemos ponernos metas A veces nos ponemos Metas Materiales Metas De una cosa O de otra Quiero alcanzar esto Quiero comprarme una casa Quiero comprarme un vehículo Quiero comprar esto Vi este vestido Tal vez alguna mujer Dice Y lo quiero Y me va a proponerlo Comprármelo O esto Lo otro O quiero terminar esta carrera Todo eso está bien Yo no estoy diciendo Que sea malo que usted Haga eso Pero con mayor ímpetu Tenemos que trazarnos Metas espirituales Que nos permitan Realmente ver El crecimiento En nosotros Y dice acá ¿Cómo dice? ¿En dónde estamos? Perdón 23, ¿cierto? Perdón, el 13 En el 13 4, 13 De este modo Todos llegaremos A la unidad de la fe Y al conocimiento Del Hijo de Dios A un varón ¿Qué? Perfecto Esa es la meta Última ¿El varón qué? Perfecto La medida Del Hijo de Dios Esa es la medida De la estatura Del Mesías Allí Esa es la meta Y para llegar A esa meta Tenemos que ponernos Metas más pequeñas Para ir ¿Qué? Creciendo 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 ¿Cómo estoy? Este día ¿Cómo viví yo? Si cumplí la meta De ser un hijo De Dios Este día Si lo viví Como un hijo De Dios O me dejé llenar De la carnalidad En la noche Cuando usted está allí En su intimidad En la soledad Allí Piense En el día Evalúelo Uy hoy como que Me estaban desviando Los ojos Mucho Me estaba Si Hoy como que Me 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 dio El síndrome De ventilador Descompuesto ¿Se lo ha visto? ¿Cómo le pasa Es un ventilador Como está El tipo está así Viendo para aquí Viendo para allá Y de repente Y de repente Viene una mujer Y se queda así Como que Que no Si es el ventilador Que no Que no da ¿No lo ha visto? Mucho cuidado Ay no Dios mío Perdóname Hoy baja el promedio Baja el promedio De mi meta Si No le mentí Le dije Una mentira A fulano Mazutano Le mentí A mi esposo A mi esposa Dependiendo pues Obviamente el caso El hijo Le mentí A mi padre O le mentí A mis hijos Hice lo indebido No fui tan honesto En esto Me faltó honestidad Allí Ay Dios mío Eso es lo que Nosotros tenemos Que hacer Porque si Nosotros vamos A pasar Los días Y nuestra vida Va a estar Así Como la vive El mundo No estamos Siendo libres Estamos bajo Cautividad Estamos viviendo Igual que Nos estamos Moldeando Al molde De este mundo Y de eso Se trata Para poder ser Instrumentos Útiles En la mano Del Señor Y dice acá Que sea conforme A la plena Medida De la estatura Del Mesías Versículo 14 Así ya no seremos Niños Sarandeados Por las olas Y llevados De aquí Para allá Por todo Viento De enseñanza Y por la astucia Y los artificios De quienes Emplean Artimañas Engañosas Más bien Al vivir La verdad Con amor Creceremos Hasta ser En todo Como aquel Que es la cabeza Es decir El Mesías Por su acción Todo el cuerpo Crece Y se edifica En amor Sostenido Y ajustados Por los ligamentos Por todos los ligamentos Según la actividad Propia De cada Miembro Amén De cada Miembro La actividad Propia De cada Miembro Es decir Que el apóstol Pablo Nos está mostrando Mis amados Allí Lo que somos Nosotros Y como es Que nosotros Nos desarrollamos Allí Vayamos Rápidamente Para Redondarle Aquí la idea A 1 Corintios Capítulo 12 1 Corintios Capítulo 12 Dice Versículo 27 1 Corintios 12 27 Dice Ustedes pues Son el cuerpo Del Mesías Que somos El cuerpo Del Mesías Y miembros Cada uno En particular Por eso A unos Puso Dios En la iglesia Primeramente Apóstoles Luego Luego profetas Luego profetas Tercero maestros Luego los que Hacen milagros Luego Después los que Sanan Los que Ayudan Los que Administran Los que Tienen Don de Idiomas Pero dice El versículo 29 Pero acaso Todos son Apóstoles Todos Estamos Ya vamos a ser Apóstoles No No todos Acaso Todos son Profetas ¿Acaso Todos son Maestros? ¿Acaso Todos Hacen Milagros? ¿Acaso Todos Tienen El don De Sanidad? ¿Acaso Todos Pueden Hablar Idiomas O Lenguas? ¿Acaso Todos Tienen La Interpretación De Los Idiomas? Versículo 31 Actúen Celosamente En cuanto A los Grandes Dones Actúen Celosamente Hay alguna Biblia Dice ¿Cómo es que Dice? Prefieran ¿Cómo dice? Anelen Anelen Los mejores Dones ¿Cierto? Ah Procuren Procuren Los mejores Dones Dicen así Así no dice El texto Griego El texto Griego No dice No dice Prefieran O procuren Los mejores Dones No Como si Hubiera Dones Mejores Que otros Ah no Pues entonces Si uno Dice No pues ¿Cuáles Son los Mejores? No pues Yo quiero El de Sanidad El de Milagros Y el De Apóstol Imaginen Todos Queriendo El mismo No El texto No dice Eso El texto Dice Literalmente De hecho Se usa La palabra Celo Literalmente En Griego La palabra Celo Y alguien Que tenga El estrón Lo puede Ver Allí Cuando Hablo El estrón Es el Diccionario Estrón Y se Pueden Dar Cuenta Que Le estoy Diciendo Verdad Dice El versículo 31 Dice Actúen Celosamente En Cuanto A estos Grandes Dones Es decir Todo Lo que Él Enumeró Son Que Grandes Dones Y debemos Actuar Con Que Con Celos Celosamente Es decir Que debemos Que Cuidarlos Cuando uno Actúa Celosamente Cuando uno Actúa Celosamente Cuando Está Que Cuidando Algo O no Si no Pregúntele A una Mujer Si Alguien Dirá Ay Pastor Entonces las mujeres Son las únicas Celosas No También los Hombres Claro Es que el celo Es el que nos Lleva a que A cuidar Entonces el apóstol Pablo Acaba de decir Una cantidad De dones Es lo que Está diciendo Es que Todos los Dones En cierta Manera Son que Son grandes Son grandes Bendiciones Por eso Él dice Así Actúen Celosamente En cuanto A estos Grandes Dones Pero Yo Les señalo A ustedes Un Camino Que es Mucho Más Excelente Versículo Uno Del capítulo Trece Obviamente Del capítulo Que sigue Y si En algún Momento Dice Pablo Yo Llegase A hablar Los idiomas De los Hombres Y aún El de Los ángeles Creo Que hay Algunas Biblias Que dicen Y Los Que Y Angélicas Ahí no Dice Literalmente Dice Angelón Angelón Perdón Angelón En griego Que es Ángeles Ángeles Y aún El de Los ángeles Pero no Tengo Amor Vengo A ser Como el Bronce Que resuena O el Símbolo Que retiñe Y si Tuviera Profecía Y entendiera Todos los Misterios Y toda Ciencia Y si Tuviera Toda La fe De tal Manera Que Removiera Las Montañas Y no Tengo Amor Nada Soy Ojo Con eso Que está Diciendo El apóstol Pablo Acá Él no está Diciendo Que él Habla Todas Las Lenguas De Los Hombres Él Está Suponiendo Imagínense Él Supone Dice Imagínense Que yo Llegase A Hablar Que Todos Los Idiomas Humanos Y no Solamente Todos Los Idiomas Humanos Sino Aunque El De Los Ángeles Ojo Porque Si nosotros Hablamos De Las Lenguas O De Los Idiomas Angelicales Es Como Que En El Cielo Hubiese Diferentes Idiomas Como Los Hoy Aquí Es decir Que En El Cielo También Hubo Una rebelión Y El Señor Tuvo Que Al Igual Que Babel Confundirlos Y Ponerles Un Mundo De Idiomas No En El Cielo Hay Un Solo Idioma El De Los Ángeles El De Los Ángeles Si Hablamos De Las Lenguas O Los Idiomas Angelicales Ya Estamos Diciendo Que En El Cielo Hay Muchos Idiomas Entonces Allá Hay Ángeles Que Necesitan Traductores El Uno Al Otro Porque Usted Que Habla No Yo Hablo En Este Y Usted No Entonces Traigamos Un Traductor No Mire Que A Veces Hablamos Hasta Incoherencias No Existen Las Lenguas Angelicales Existe Solo Un Idioma De Los Ángeles De Los Ángeles De Los Ángeles Por Eso Hay Literalmente Dice El De Los Ángeles Y Pablo No Está Diciendo Que El Hablaba El Idioma Los Ángeles Él Está Diciendo Es Que Imagínese Hipotéticamente Si Yo Llego a hablar todos los idiomas Humanos incluyendo Aún el de los ángeles Wow Poder uno Dominar todos los idiomas Y hasta el de los ángeles Pero no tengo amor Nada soy En pocas palabras está diciendo Nosotros somos Instrumento de bendición Y tenemos que cuidar celosamente El don que el Señor nos ha dado A cada uno de nosotros Pero ese don que el Señor nos ha dado A nosotros o los dones que el Señor Nos haya podido a nosotros que debemos Guardarlo celosamente de nada Sirve si no Actuamos Con amor porque Si yo me voy a dejar llenar De orgullo Por X o Y don Que el Señor me haya dado Y entonces es que yo tengo tal don Y por ese don entonces me creo mucho café Con leche y empiezo a actuar De manera déspota Y ya no actúo a favor De los hermanos Sino que lo que busco Es sacar solo un provecho Para mí No lo estoy haciendo con amor Y ese don No sirve De nada Porque luego el apóstol Pablo Sigue diciendo por eso allí Si y si yo tuviera profecía Y si aún Dice el apóstol Pablo Así dice Yo llegase a entender Todos los misterios Del mundo Y yo llegase a tener Todo el conocimiento Del mundo Y aún tuviera Toda la fe De tal manera Que le dijera A una montaña Literalmente A esa montaña Le ordenara Que se echara Y se echara Y no tengo amor Nada soy Es decir Que todos somos servidores Y todos debemos Aprendernos a servir Los unos a los otros Y la clave De todo ese servicio Es El amor Eso es lo que Nos estaba enseñando El Señor A través de la porción De números Cuando el Señor Escoge A los gersonitas Para que Hagan ese trabajo Escoge a personas Celosas De su obra Pero personas También que Amorosas Porque nadie Puede hacer La obra del Señor Realmente Si no tiene que Amor Y eso es lo que El Señor Quiere que nosotros Entendamos Que así como Él escogió Y lo leíamos Allí en esta porción Y escogió E hizo Un censo A ver Cuántos de ellos Respondían Amén Amén Aquí estoy De aquellos Que se iban A dedicar A ayudar A los sacerdotes En el templo Aquellos Que iban A ayudar Para que La obra Del templo Fue una obra Que se pudiera Hacer Si el Señor Los estaba Escogiendo Pero todos Ellos Debían tener Una marca Específica Independientemente De los dones O que le tocara Hacer a cada uno De ellos Porque unos Eran cargadores Los otros Podían estar Dedicándose A las cortinas Perdón O dedicándose A la manutención De las cosas Sagradas Del Señor Pero todos ellos Tenían Que hacer algo Pero de nada Servía Si ellos No tuvieran Amor Porque no se trataba Del templo En sí Sino que se trataba De lo que sucedía A través A través Del templo Y lo que sucedía Es que alrededor De ese lugar Por eso se llamaba La tienda De qué De reunión Porque alrededor De ese lugar Se iba a reunir Todo El pueblo De Dios Y desde ese lugar Iba a salir La gloria de Dios Pero esa gloria De Dios Iba a salir A través De aquellos Mismos Hombres Y ellos No se trataba De que tuvieran Mucho amor Por algo Material Dentro del templo Que debían cuidar Y yo voy a cuidar Esto Y lo voy a cuidar Bien No se trataba Del cuidado Se trataba Del amor Que tenían Hacia los demás Por tanto Nosotros Somos Miembros Los unos De los otros Y así como El Señor Llamó A estos hombres El Señor Hoy está siendo Llamado Nuevamente Y el Señor Hace un llamado Continuo Para que le sirvamos A Él Para que sirvamos A su casa Para que sirvamos A su obra Pero si nosotros No tenemos amor Ese servicio No sirve De nada Ahora No quiere decir Entonces que usted Diga Ah no Entonces pues Yo mejor no sirvo Porque el Señor Está llamando Continuamente A sus servidores A sus ministros Y solamente Un siervo Es el que será Puesto delante Del Señor Porque el mismo Señor dijo Quien será el más Grande en el reino De los cielos Sino aquel Que sirve A los demás Por tanto Mis amados Hermanos Nosotros estamos Llamados a servirnos Los unos a los otros Y usted es un Instrumento de Dios Y donde quiera Que esté Entienda que es Un instrumento De Dios Y donde quiera Que vaya Actúe como Un instrumento De Dios Y usted puede Bendecir a otros Amén Pero sobre todo Con amor El amor Todo lo puede Todo lo sufre Todo lo soporta El amor No hace nada Indebido El amor No busca Lo suyo El amor No es actancioso El amor No habla Lo que no es No es vanidoso El amor Mis amados Es lo que nosotros Necesitamos En cada una De las cosas Que hacemos Entonces La parasha De hoy Nos deja ver Que cada uno De nosotros Somos valiosos Delante del Señor Y cada uno De nosotros Estamos siendo Llamados Cuando hablo De la parasha Es una expresión Hebrea Que significa Porción Porción Y en esta porción O parasha Que vimos hoy Desde números Estamos entendiendo Que el Señor Está haciendo un llamado De siempre Lo hizo en los tiempos De Moisés Y lo hace ahora Y que nosotros Seamos como aquellos Jarsonitas Que respondieron Al llamado Y que podamos decir Aquí estamos Señor Y que yo le pueda decir Señor Enme aquí Yo lo voy a hacer Señor Úsame con instrumento Yo quiero servirte Señor Yo quiero ser parte De ese instrumento De bendición Pero sobre todo Señor No importa los dones Que has puesto en mí Sobre todo Señor Ayúdame A tener Amor Porque el amor Siempre Coincidirá Con la misericordia Con el perdón Con la mansedumbre Con la humildad Amén ¿Cuántos quieren ser Instrumentos de bendición Para el Señor? Amén 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 Gracias. 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 Gracias.